MÚSICA MÚSICA Y poder erradicar por completo a esa pobreza extrema que todavía tenemos y desafortunadamente tengo un dato un poquito triste porque justamente me acabo… En mis ratos libres me pongo a leer y me pongo a investigar algunas cosas y acabo de leer que justamente nuestro municipio, Huaniqueo de Morales, ese municipio hermosísimo, el municipio que ojos humanos jamás hayan visto en mi opinión, con todo respeto para el lugar de donde sean ustedes o quien me escuche, pero ese municipio que ojos humanos… ese municipio más hermoso que ojos humanos jamás hayan visto es el municipio en donde el tema de salud es el más atrasado de todos los municipios. Y hay un problema gravísimo de cáncer, de mucha gente con diabetes y eso es realmente preocupante. No tenemos ni siquiera un hospital todavía y la clínica que se acaba de inaugurar, que nos hizo favor el gobernador de inaugurar hace unos meses y que se construyó en la administración pasada, pues sigue siendo una clínica todavía sin especialidades y trabaja todavía un horario muy normal, en mi opinión esa clínica se debe convertir en un hospital y debe trabajar las 24 horas del día, porque hay enfermos que tienen que salir corriendo hacia Zacapo, hacia Zamora, Morelia, hasta Guadalajara algunos y a muchos se les han quedado sus enfermos en el camino. Y eso es preocupante, yo creo que debe haber un hospital en Guarniqueo, debe haber servicio las 24 horas y esa ambulancia que la pongan a trabajar para tantas y tantas necesidades que hay. Gracias. Contador. Sí, tenemos ya un programa de trabajo que casi culminamos en este año, todavía tenemos un recorrido por todas las comunidades del municipio y en ese recorrido llevaremos, entre otras cosas, algunos eventos de jaripeos, de algunos eventos deportivos, vamos a apoyar algunas capillas todavía de algunas comunidades como Guapeo y otras, varias más. Tenemos programadas, tenemos programadas para el mes de diciembre, tenemos preparado hacer algunas posadas y entre otras actividades más deportivas en las comunidades, pero en enero estaremos haciendo una reunión con el equipo más cercano y con la gente para hacer un programa de trabajo para el año que viene, porque queremos el año que viene trabajar más duro todavía y reforzar el equipo, reforzar el trabajo para que se hagan más actividades, más obras y más beneficios para la gente que tanto lo necesita. Gracias.